Hola, ¿cómo les va? Le damos la bienvenida a todos y a todas en esta última edición semanal de Unirío TV Noticias. Como siempre, todo el recorrido abarcativo de cada uno de los claustros universitarios que nos dan pie a cada una de las informaciones que tenemos por comentarles. Vamos a hablar en este día viernes, último día hábil de nuestra semana, acerca de lo que es un viejo proyecto en el cual tiene una fuerte presencia la Universidad Nacional de Río Cuarto en articulación con la Municipalidad de Alpa Corral y también la Cooperativa Eléctrica de aquella localidad. Estamos hablando de la puesta en valor, de la presentación de un informe de factibilidad de la puesta en valor de la famosa turbina de Alpa Corral. Recordamos que aquí participan varias áreas de nuestra universidad, tal es personal de la Facultad de Ingeniería, también personal de la Carrera de Geología y también de la Facultad de Ciencias Económicas. Se presentó, como dijimos, un informe de factibilidad para justamente lograr la puesta en valor de este viejo proyecto. Vamos a dialogar en primera instancia con la intendenta de la localidad, la profesora Vanina González. Esto nos decía. Sobre todo, dar preponderancia a esto me parece que es fundamental. Para nosotros es un hincapié muy importante y que se puedan encomunar también, articular todas las instituciones, tanto la municipalidad cooperativa y la universidad. Y sobre todo ver si está la posibilidad y la factibilidad de la refuncionalización de la turbina. Así que para nosotros es muy importante y para nuestra región también. Recuérdenos cómo surgió la posibilidad de refuncionalizar esta turbina, este proyecto. No, este proyecto surge con la acción conjunta, ya te digo, de cooperativa y la anterior gestión que habían impulsado todo esto. Obviamente que nosotros venimos tomando como herencia todo este proyecto y que hay que preponderarlo porque me parece que sobre todo para nuestra localidad era muy importante. Así que quiero hacer y resaltar también la acción que tuvo la intendente anterior para dar curso a esto y ver hoy por hoy están los informes ya planteados de eso que se dio como inicio. Así que, bueno, insisto, vuelvo a recalcar, para nosotros es muy importante esto. Justamente, ¿qué beneficios traería este proyecto para la localidad? Bueno, el beneficio sobre todo lo están marcando en diferentes informes y en diferentes impactos que están dando, tanto el impacto económico, que es toda parte técnica que lo ve toda la parte del área de cooperativa, por el tema del uso de los kilovatts que serían aplicados a la red en sí, y toda la parte del impacto ambiental y zona turística que podemos remontar. Entonces, bueno, lo tenemos que ir viendo de acuerdo al sector que nos involucra y sacar el mejor informe y lectura de estos análisis que se han hecho para aplicarlo a nuestra localidad. En nuestro caso, obviamente, más allá de ayudar en la acción conjunta para la parte técnica que es cooperativa lentamente, también para nosotros de lo que es toda la parte turística y cuidado sobre todo del impacto ambiental que pueda generar. Compartíamos entonces allí algunos de los alcances y de los pormenores que tiene este acuerdo. Vamos a hacer lo propio ahora con Hernán Rovere, docente de la Facultad de Ingeniería. La motivación fue primero de Alpa Corral, tanto de la cooperativa como de la municipalidad. Tenían la inquietud de reflotar este proyecto que alguna vez funcionó como una central hidroeléctrica hasta el año 80. Y bueno, desde la facultad se trató de apoyarlos y colaborar en un estudio, un estudio integral y para eso se buscó gente de todas las facultades de la universidad, de todas no, solamente de económica, de geología, que nos estuvieron aportando sus conocimientos y poder hacer un informe integral que a ellos les sirva para poder orientar un poco las tomas de decisiones sobre el proyecto. En este informe integral, ¿qué aspectos se contemplan? Y se contempla principalmente la parte ambiental, luego una parte técnica y de estudios geológicos del terreno y por último una parte económica. Desde la parte técnica que tiene a cargo la Facultad de Ingeniería, ¿es factible entonces poner en marcha nuevamente esta turbina? Y bueno, eso va a depender mucho de las condiciones económicas que se den y sobre todo de financiamiento en cuanto a los precios de energía, precios de proyectos que avalen este tipo de energías renovables. ¿Cómo se realizó este informe, este relevamiento? Y este relevamiento arrancó con la parte geológica, primero haciendo todo un estudio de altimetría para recuperar la información que había respecto de la turbina, en cuanto a alturas y desniveles, también basándonos en información de caudales históricos del río y después haciendo un análisis con visitas, análisis ambientales, estudios ambientales y por último un estudio económico, financiero, integrando todos esos datos relevados anteriormente. Luego de la presentación de este informe hoy, ¿cómo continúa el trabajo con la localidad? Bueno, el trabajo sigue, una vez que nosotros hicimos todos los relevamientos, seguimos vinculados a la cooperativa, ayudando en lo que podemos, se han estado trabajando en cursos de capacitación para la cooperativa y la idea es seguir apoyándolos en lo que necesiten. Este tiene etapas más específicas, de estudios más específicos, nosotros los vamos a ir acompañando en esos estudios y la idea es que terminen la realización del proyecto. Vemos entonces la enorme importancia, la enorme relevancia que representa la puesta en valor de este proyecto, no solamente para la localidad de Alpa Corral, sino también para la zona que la rodea. Primeramente, como se decía en el informe, después de un largo recorrido temporal en el cual se hicieron distintos informes de pactos ambientales y también, obviamente, contando con la colaboración del área de geología para hacer los respectivos relevamientos de suelo. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información, vamos a hablar de lo que es el programa educativo de adultos mayores, esto es el PEAM, segundo cuatrimestre, segunda oportunidad, más talleres, más capacitaciones, en definitiva, más tareas para cada uno de los adultos mayores que comprenden este viejo proyecto también de la Secretaría de Extensión de nuestra institución. La semana pasada estuvimos haciendo las inscripciones de esta segunda parte del año, fue una buena incorporación de gente, se incorporaron alrededor de 250 personas mayores a los talleres que ya vienen este año funcionando en el PEAM, recordemos, nosotros tenemos talleres anuales y esta convocatoria surge a partir de los espacios vacantes en cada uno de esos espacios, bueno, muy buena recepción tuvimos de la gente y los nuevos estudiantes están empezando esta semana, esta semana comienzan en cada uno de los espacios, ya acordamos con los profes diferentes estrategias para que ellos puedan estar integrandose a los grupos que ya vienen funcionando. Justamente, entonces son talleres que ya se venían dictando y había cupo. Exactamente, nosotros analizamos con los talleristas los espacios disponibles y bueno, definimos estas inscripciones y ya están incorporándose para dar la oportunidad a gente que siempre está interesada en concurrir al programa PEAM. ¿Y hay nuevos talleres que se van a estar dictando? Tenemos un convenio con la Municipalidad de Río Cuarto, se trata de un taller de vivero que va a realizarse en el vivero de la Municipalidad y bueno, estamos todavía con ese espacio con cupos, entonces se pueden llegar hasta Casa PEAM a inscribirse, el taller se va a desarrollar los días martes de 10 a 12, bueno, es un espacio para aprovechar y donde todavía podemos estar recibiendo interesados. Además de las inscripciones para estos talleres, ¿qué otras actividades se vienen para esta segunda mitad del año en el PEAM? Bueno, el PEAM como siempre está lleno de actividades que surgen de los mismos talleres y bueno, desde la coordinación estamos trabajando, continuamos con un ciclo de charlas que es abierto, que es un trato por el buen trato, que comenzó en el marco del buen trato a las personas mayores y bueno, en esta segunda etapa estaremos tomando diferentes temáticas que serán avisadas oportunamente, digamos, serán comunicadas oportunamente y estaremos comunicando las fechas y los días, eso es para el público en general y tratamos temas que son de interés para las personas mayores en general, temas que la coordinación considera relevante para estos tiempos. También se hizo una convocatoria para una obra de teatro. Exactamente, sí, estamos trabajando también en el Día Internacional de las Personas Mayores, que es en octubre, y en ese marco preparando una serie de actividades que se van a desarrollar, entre ellas una obra teatral desde los talleres de teatro. Bueno, esa convocatoria ya cerró y con muy buena recepción está el cupo completo y ya está el trabajo en marcha. Lo decíamos entonces allí, cerca de 250 personas aproximadamente que se suman a cada uno de estos talleres que ya han iniciado a comienzos del presente ciclo lectivo 2024. Un corte, una pausa institucional, ya retornamos con más noticias desde el campus universitario. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Considero que Gracias por ver el video 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 a esto que hace poquito empezamos con la obra de teatro y bueno, darle un poquito para que la gente allá en la parte nuestra, en el sur, también conozcan y darle un poquito más de fuerza a esa área. ¿Qué experiencias tienen en cuanto a teatro allí en la localidad? La señora que es Nora, la que está dando la obra de teatro, viene trabajando hace bastante ya con eso y entonces lo implementamos ahí en la Casa de la Cultura nosotros y bueno, para esto darle un poquito más de fuerza, como te decía, ¿no es cierto?, y difusión a esa área. ¿Y hay mucha gente que se suma a los talleres de teatro allí? Sí, 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 nosotros ahí en la Casa de la Cultura tenemos más de 20 talleres y con la obra de teatro también tiene muchos alumnos, entonces por eso también participar en esto para nosotros es más que importante, ¿no es cierto?, tanto como para ellos, el esfuerzo que les viene poniendo, tanto como para el poder y el municipio, ni hablar. Estamos sumamente felices porque está muy lindo que los elencos del interior y de nuestros pueblos chicos puedan estar acá acompañando. ¿Han participado de los encuentros preparatorios de esta actividad? Sí, 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 es cierto, la verdad es que sumamente agradecidos también con la gente de la Universidad, de la Casa de la Cultura por acompañar este proceso, por, digamos, resolver situaciones para quienes venimos de lejos, no es fácil siempre que la escenografía, que siempre hay algunas cuestiones para decidir, así que la verdad es que sí, sí, sí. Y con esta información nos despedimos hasta el presente lunes, día que volveremos la semana próxima, por cierto, con todo el abanico de noticias generado y creado en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tengan todos y todas entonces un excelente fin de semana. La Universidad Nacional de Río Cuarto.